...quipo de presión y hago la extensión no a este caso particular, sino a cualquier caso de gobiernos anteriores. Las presiones de los periodistas, las presiones que le hacen a los periodistas son formas de compensación a favor de los periodistas. Nosotros no le pedimos a ningún gobierno a favor de los periodistas. Nuestros medios de comunicación tienen la independencia económica para no tener que depender de gobiernos. Y por lo tanto no es casi inimaginable recibir presiones ni de presidente ni de un país.